Hoy estamos en el Zoo de Córdoba para compartir con vosotros y con vosotras una magnífica noticia. El 14 de julio nació una cría de jibón, que es un gran primate, de mejilla blanca. Tenemos una pareja en el Zoo y es la primera pareja que ha criado en cautividad en toda Europa. Y eso no es baladí, eso es porque en el Zoo de Córdoba se hace un grandísimo trabajo por parte de los trabajadores y de las trabajadoras que cuidan y que hacen que los animales que tenemos en el Zoo y que comparten con nosotros, que comparten esta familia, estén especialmente bien cuidados y especialmente enriquecidos y especialmente puestos el acento en su bienestar. Formamos parte de diferentes programas europeos de cría, especialmente en animales que están en peligro crítico de extinción, como es el caso del jibón de mejilla blanca. Y lo que hacemos es ser un reservorio genético en ese giro importantísimo que hemos dado en el Zoo de Córdoba desde hace unos años para ir infinitamente más de ser un zoo al uso. En el mismo caso estamos con el visón europeo, tenemos también una nueva cría que ha nacido ahora en el mes de julio y lo mismo, es un animal en peligro crítico de extinción y también formamos parte de un programa europeo de cría en cautividad para convertirnos en reservorio genético para animales que desgraciadamente ya hay muy pocos viviendo en estado salvaje en la naturaleza, que es como deberían de estar todos sin lugar a dudas. Las causas son prácticamente siempre las mismas. La causa es desgraciadamente la explotación tremenda que se está haciendo de los hábitats naturales por parte del hombre. Grandes extensiones agrícolas, grandes extensiones madereras que hacen que se queden sin un lugar donde poder vivir de manera digna y salvaje. Como decíamos, es lo que nos gustaría a todos y a todas estos animales que nos acompañan también en el Zoo de Córdoba. Comentaros que las próximas integrantes, las próximas especies animales que van a integrar nuestra familia van a ser una pareja de lince y una pareja de águilas reales porque nuestra concentración y nuestro foco queremos también que se ponga de manera muy especial en la fauna ibérica precisamente porque nuestro equipo educativo, que es un magnífico equipo, lo que hace es educar en la sostenibilidad ambiental y en el cuidado del planeta para que sea infinitamente más sostenible y queremos centrarnos en esa educación ambiental de especial protección y conservación de la fauna ibérica. Gracias.